Buenas, ¿cómo andan? La propuesta de este video es abordar brevemente el proceso de reestructuración social que llevó adelante la última dictadura militar en la Argentina, la cual tuvo lugar entre 1976 y 1983. Vamos a seguir como eje vertebrador el análisis que propone Villarreal en los Hilos Sociales del Poder, que es un trabajo publicado en 1985 que buscaba aportar distintas claves explicativas para entender el escenario político, ideológico, económico y social que comenzaba a caracterizar el retorno a la democracia. Hay que tener en cuenta también que es una interpretación construida en el mismo contexto donde cobra lugar este proceso. Lo que plantea Villarreal es que había un conjunto de cambios inéditos en el escenario político, uno de los cuales se expresaba en el triunfo del radicalismo en 1983, que por primera vez derrotaba a nivel nacional al peronismo en elecciones libres, y decía que eso expresaba solo la punta del témpano, que había que ver qué se encontraba por debajo de este cambio de escenario político e ideológico. Y también lo que nos va a proponer es pensar que detrás de esos cambios en las relaciones de fuerzas políticas muchas veces encontramos enlazados cambios profundos en la estructura social, y de ahí que el trabajo se pregunte por esas transformaciones estructurales que había traído la dictadura. Para Villarreal, la dictadura había actuado con una inusual concentración del poder y con una estrategia de tierra arrasada, con un objetivo de reestructuración social que fortaleció las bases de la dominación y que fragmentó a las clases subalternas, a las clases populares, y que desde ahí afectó también los lazos de representación, afectó el comportamiento de los actores de la sociedad civil y la propia constitución de identidades políticas, culturales e ideológicas. La magnitud de la reestructuración que llevaron adelante tenía que ver también con las características del escenario previo. Pensemos en el avance de las movilizaciones populares en los años 60 y en los años 70, que también expresaban la existencia de una recurrente crisis política, que por momento además se manifestaba como una crisis orgánica, o una crisis del conjunto, del bloque histórico, y que para Villarreal principalmente estaba explicada por cierta indefinición hegemónica de los sectores dominantes, decía él. Esto tiene que ver con un entramado de relaciones de fuerzas que constituían el llamado empate hegemónico, concepto trabajado por O'Donnell, por Portantiero. Básicamente, ¿qué implica este empate hegemónico? Que ninguna de las clases sociales que lideraba el polo de la contradicción principal de aquel momento, que básicamente enfrentaba al capital monopolista industrial y al proletariado industrial, ninguna de esas fracciones, ninguna de esas clases, había logrado transformarse en hegemónica. Por lo cual, se creaba una situación de relaciones de fuerza donde cada grupo tenía suficiente energía como para vetar, como para bloquear los proyectos elaborados por los otros grupos sociales, pero al mismo tiempo, ninguno de los grupos lograba reunir suficientes fuerzas como para dirigir el país según su propio proyecto y según su propia visión del mundo. Ahora bien, volviendo a Villarreal, él plantea que esta particular configuración de las relaciones de fuerzas políticas estaba vinculado y estaba ligado a una particular configuración social que él caracteriza como heterogénea por arriba y homogénea por abajo. Vamos a detarnos un segundo a ver qué quiere decir esto. O sea, heterogénea por arriba nos habla de una heterogeneidad, de una fragmentación de los sectores dominantes, de las clases dominantes. ¿Cuáles son los factores que identifica Villarreal? Nos habla de una escasa centralización del capital que aumentaba la estratificación interna de la burguesía, que además había una alta diversificación productiva que fraccionaba todavía más sus intereses. Por el contrario, al interior de las clases subalternas encontramos una fuerte homogeneidad, que estaba caracterizada por distintos factores. Principalmente, dice Villarreal, por una gran difusión de la relación salarial, la relación trabajo-salariado y capital. Al mismo tiempo, un peso mayoritario de los trabajadores industriales que actuaban como el nodo principal del poder del movimiento obrero. Y también por una fuerte similitud en las condiciones de trabajo y de ingresos. Nosotros podemos pensar, desde una mirada gramsciana, como la que trabaja este conjunto de textos que estamos viendo, y particularmente el de Villarreal, podemos pensar que una mayor homogeneidad social genera condiciones favorables para una mayor solidaridad política. Y, por el contrario, una mayor fragmentación social dificulta la articulación de esa solidaridad y la transformación de esa solidaridad en organización y la transformación de esa organización en proyecto y de ese proyecto en hegemonía. Ahora bien, lo que plantea Villarreal también, que me parece bastante interesante, que justamente la fragmentación de los sectores dominantes favorecía, bajo determinada conducción política, como la del peronismo, la articulación de lo que por entonces se denominaba alianzas de clases. Articulaciones de intereses con sectores del capital industrial, con sectores propietarios industriales, que eran relativamente débiles, pensemos en la, por entonces, llamada burguesía nacional, las comillas apelan al caso, en momentos donde se encontraba desarrollada un entramado muy importante de pequeñas y medianas industrias, de empresas independientes de capital nacional, pero que tenían, dice Villarreal, un poder relativamente débil y fragmentario. Por el otro lado, tenemos un movimiento obrero con una fuerza considerable. Esta vinculación de propietarios industriales relativamente débiles y movimiento obrero relativamente fuerte lograba una articulación política en términos de alianza de clases en el proyecto peronista, que buscaba, por un lado, fortalecer al Estado, satisfaciendo la reproducción del capital productivo y mejorar las condiciones de vida para los sectores populares en un proyecto con fuerte eje en la industrialización y en la ampliación del mercado interno. Ahora bien, la dictadura viene a cortar de raíz con este contexto social, económico, político e ideológico de la Argentina. Si bien hay que tener en cuenta que ya las condiciones estructurales comenzaban a cambiar en los últimos tiempos, incluso previo a la dictadura, esta viene, decíamos, con esta estrategia de tierra arrasada, de cambios estructurales, que Villarreal analiza en un triple movimiento. Esta estrategia de triple movimiento. En primer lugar, nos encontramos con una estrategia de centralización económica y de concentración económica. Cuando hablamos de concentración, nos referimos, acá podemos citar a Basualdo, dice que la concentración económica se refiere al grado de incidencia que tienen las mayores firmas de una actividad económica en el valor total producido dentro de esa actividad. O sea, las principales firmas cada vez concentran más capacidad de mercado en cada una de las actividades donde están. Ahora mismo, por otro lado, la centralización del capital refiere a procesos en los cuales unos pocos capitalistas acrecientan el control sobre la propiedad del conjunto de medios de producción con que cuenta una sociedad. Esto se fue dando a través de distintas estrategias de integración, de distintas actividades económicas, de diversificación, en lo que fue la conformación y la consolidación de los grandes grupos económicos locales y de los conglomerados extranjeros que dieron un salto cualitativo y cuantitativo durante la dictadura. El segundo movimiento de esta estrategia refiere a la conformación de una nueva hegemonía con predominio del capital financiero como una forma de articular los intereses del conjunto de las clases dominantes, del conjunto del bloque de poder. Acá un aspecto clave a tener en cuenta es que a partir de la dictadura las principales tasas de rentabilidad se desplazan desde la industria hacia la especulación financiera. Eso además tiene un correlato desindustrializador que impacta sobre el empleo industrial. E incluso también incluye el desvío de excedentes generados en la industria y en el comercio que tienden a volcarse hacia el denominado ciclo de valorización financiera. Este ciclo de especulación que tiene serias consecuencias en materia de endeudamiento externo y fuga de capitales. Instaurando una realidad que lamentablemente nos acompaña hasta el día de hoy. La tercer pata de esta estrategia se refiere a una estrategia de representación. Ahí Villarreal nos dice que los militares ejercieron una defensa irrestricta de los intereses de los grandes propietarios. A esto además podemos sumarle el proceso de colonización que los principales intelectuales orgánicos del gran capital desplegaron sobre los ministerios públicos principalmente sobre el ministerio de economía como nos muestra Ana Castellani en sus trabajos ejerciendo lo que podría ser un primer ensayo de lo que al día de hoy llamamos como cierta ceocracia cierto gobierno de los ceos cuando los referentes de las principales empresas privadas empiezan a ocupar lugares en los ministerios públicos y a gestionar esos ministerios públicos a favor del interés del gran capital que representan. El gran exponente de esto era el propio Martínez de Hoz el primer ministro de economía de la dictadura que venía de una familia de terratenientes vinculadas a la conducción de la sociedad rural argentina y que él mismo había sido el titular de la principal fábrica de acero privada del país que era Sindar justo antes de convertirse en ministro de economía a partir del golpe de 76. Ahora bien ¿qué nos plantea Villarreal? Que estos conjuntos este conjunto de factores comenzaron a revertir la situación anterior. Empezaron a revertir la heterogeneidad por arriba y a convertirla en homogeneidad y a la inversa se impulsó un proceso de fragmentación de las clases populares en la Argentina a través de distintos mecanismos que acá los punteo de forma sintética. Por un lado la desindustrialización el sesgo desindustrializador que no fue total pero que justamente afectó principalmente a las industrias que mayor empleo industrial generaban. Yo recuerdo un trabajo de Ana Castellani que calculaba algo así como que la dictadura se había perdido un 20% de la producción industrial en el país pero casi un 40% de los empleos industriales. Entonces ese es un eje clave de reestructuración social que afecta luego el poder de la clase trabajadora organizada fuertemente a través de un movimiento obrero con un anclaje poderoso del movimiento obrero industrial además otra de las formas de fragmentación de las clases subalternas tiene que ver con el aumento del trabajo no asalariado del trabajo independiente del crecimiento del cuentapropismo también otro elemento clave fue la marginación de trabajadores del proceso productivo este proceso que se da con la instauración del régimen neoliberal en la argentina y que comienza a generar un desempleo alto cada vez más permanente y a eliminar un escenario tendiente al pleno empleo que favorecía el poder de la clase trabajadora así se fue deteriorando la homogeneidad de las clases subalternas y Villarreal nos dice que como herencia la dictadura dejó un espectro muy complejo de empleados obreros independientes y marginales trabajadores marginados del proceso productivo pero que además a esto se le agregó la diferenciación en las categorías laborales una mayor estratificación salarial y distintas diferenciaciones sectoriales entonces se fue fragmentando esta homogeneidad en las condiciones de trabajo y de ingresos y esto tuvo impacto obviamente en heterogeneizar a las clases trabajadoras desde la estructura implicando al mismo tiempo lo que esto conlleva en términos de la solidaridad de clase la capacidad de lucha y de organización incluso hubo estrategias para desplazar industrias desde zonas de gran tradición de lucha y organización obrera hacia otras sin esa tradición y a esto por supuesto hay que sumarle hay que sumarle la profundidad de la represión del terrorismo de estado junto con la prohibición de la libre representación de sindical y política y como eso fue generando un disciplinamiento social de largo plazo instalando una cultura del miedo y un control individualizador de este modo llegamos a cómo se da este efecto este resultado de la reestructuración social liderada por la última dictadura donde hay un cambio de escenario de raíz desde lo que antecede a la propia dictadura militar y lo que deja luego en el proceso de transición a la democracia y cómo esta herencia esta genuina pesada herencia de la dictadura va a marcar todo el proceso democrático posterior la sociedad argentina ya no iba a ser la misma y por eso entendemos que la última dictadura tiene que ser estudiada como el gran punto de inflexión que tiene que ser abordado en profundidad como la instauración del régimen neoliberal y sus profundas acciones de reestructuración regresiva y de disciplinamiento vinculado a la revancha clasista que desarrolló debilitaron fuertemente las condiciones estructurales el poder social político e ideológico de las clases subalternas de las masas populares de los trabajadores en la Argentina que le ayúden con la red y los trabajadores y los trabajadores que le ayúden